Este proyecto tiene como objetivo identificar y ayudar a niños con ciertas carencias o ciertas circunstancias complicadas a nivel cognitivo, hacer un tratamiento de choque y dejar en el colegio unas herramientas que permitan luego hacer un seguimiento, siempre bajo la filosofía de la Fundación, que es la de dejar una herramienta a las personas en edades tempranas para que puedan desarrollarse en un futuro como personas en la sociedad en la que vivimos. Estamos encantados porque somos una escuela de la periferia de Barcelona, es una escuela de complejidad C, de alto riesgo y de situaciones desfavorecidas sociales y económicas. Tenemos un porcentaje muy elevado de niños que tienen dificultades, que no tienen recursos para poder hacer ningún tipo de terapia, no sabemos qué tienen, no sabemos cómo actuar y ahora ya sabemos más o menos qué dificultades hay, con lo cual súper agradecidos a este tipo de proyecto porque hay 44 familias que han podido salir beneficiadas. Hemos hecho una primera fase con un diagnóstico inicial individualizado, niño a niño. La segunda fase, grupos de tratamiento en función de la edad y del trastorno, para optimizar al máximo los recursos que teníamos, porque han sido 10 sesiones de tratamiento intensivas. Por una parte, hemos encontrado los trastornos de aprendizaje que se dan en la población general, es decir, un alto nivel de dislexia o de niños con déficit de atención con hiperactividad, trastornos de lenguaje, pero también nos hemos encontrado con un nivel más alto que el resto de la población de niños con capacidades intelectuales un poco más justitas que en el resto de la población. Nosotros esto lo explicamos por el entorno poco estimulante que tienen estos niños en general. No solamente hacer una intervención puntual, sino el hecho de poder dejar formación a los profesores para poder detectar a niños con dificultades del aprendizaje y, por otra parte, dejar material tanto a los profesores como a las familias para que puedan seguir haciendo un acompañamiento y dar herramientas a estos niños más allá del momento de nuestra salida. Tenemos la ilusión, y de hecho ya estamos trabajando conjuntamente con Decheus, para desarrollarla en otros colegios, de tal manera que sea algo escalable y exponencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!